La revista Time dio a conocer su lista final de candidatos a persona del año 2018, en la que figuran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, y las familias inmigrantes separadas en la frontera sur de EU. El título, otorgado anualmente desde 1927, reconoce la influencia que ha tenido una persona o idea en la actualidad informativa durante el año. No te pierdas, hundido, un Trump intentando salir a flote, la nueva portada de Time Trump repite candidatura tras haber sido distinguidos como persona del año en 2016, siendo presidente electo, por su «revolución» contra la clase gobernante y su creciente influencia en el acontecer mundial, según indicó entonces el Time. La lista incluye también al presidente, ruso Vladimir Putin, que se llevó el título en 2007 y desde entonces, de acuerdo a la revista, continúa encabezando titulares, así como el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el asesinado periodista saudí, Jamal Khashoggi. Time incluyó además en esta esperada lista al cineasta neoyorquino Ryan Kugler, director del exitoso filme «Black Panther», que también fue nominado a un Golden Globe la pasada semana y se espera que esté en la de los Oscar el próximo mes. La profesora universitaria Christine Blasey Ford, que estuvo en titulares de los medios y que testificó ante el Senado Federal por su acusación de abuso sexual contra el entonces nominado juez a la Corte Suprema del país, Brett Kavanaugh, figura entre los finalistas. La marcha por nuestras vidas protagonizada por los estudiantes que sobrevivieron el peor tiroteo en una escuela en EU, la marioría Stone Man Douglas en la Florida, donde murieron 17 personas. Y Merhan Markel, la actriz estadounidense que se casó este año con el príncipe Harry de Inglaterra, completan la lista de candidatos a persona del año de la revista Time. Los integrantes del movimiento Los integrantes del movimiento